Bueno, pues tienen la protesta y hasta que no se aclare esta situación, pues ya habrá la conformidad o la inconformidad. Sin solución el conflicto en la Escuela Primaria Cedros de Líbano en la Colonia Pescadores, alumnos a punto de emigrar a otra institución. Evacúan a los alumnos del Itaz en Altamira durante simulacro de incendio. Analizan acciones para contrarrestar erosión en el litoral tamaulipeco. Miércoles de historias descabelladas. Además, los deportes y el pronóstico del clima, esto es NCN. Comenzamos.